aquí voy a decirte el por qué me voy a despedir de este mac mini mis razones mis razones porque quizás tú estás viendo este vídeo y quizás tú quieras comprarte el mac mini y quizás la razón de por qué yo la estoy regresando a ti no te importe así quizás para ti esté bien quizás tú puedas sacarle el rendimiento a mí voy a regresarlo por una sencilla razón pero primero quiero hablarte un poco de mi experiencia ya que he tenido varias semanas probándolo he estado haciendo un montón de trabajo con el mac mini y debo decirte de que me gustó de que apple en esta ocasión hizo algo pensando en el usuario yo los que son viejos aquí en el canal saben que yo no tengo dispositivos favoritos en este canal yo digo las cosas como son no me importa la marca no me importa quién sea en este caso estoy con apple y mi experiencia con el mac mini y el por qué lo estoy regresando mira lo primero que quiero darle crédito a por por qué 700 dólares me encantó 700 dólares y con este mac mini tú haces un montón de cosas yo que tengo un pc gamer que he invertido miles de dólares miles de dólares para tú poder tener un pc con características para tu poder editar para tu poder jugar y tener gran potencia pues necesitas invertir dinero que sucede con este mac mini voy a darte primero esas razones y luego voy a decirte de por qué lo estoy regresando y por eso dije al principio que quizá a ti te funcione quizá tú con un mac mini estaría feliz estaría perfecto para ti mira 699 para la versión básica de 8 gigas de ram 256 de almacenamiento este es 16 gigas de ram 256 de almacenamiento está para mí y el que yo recomiendo a cualquiera que esté interesado en un mac mini 2020 vete por el de 16 gigas por muchas razones esas 8 gigas de ram extra son las que te van a potencial a la hora de tu editar jugar o hacer grandes tareas al mismo tiempo pues vete por eso por el de 16 vas a pagar un poco más de dinero pero a la larga si tú decides comprarlo para para hacerle tiempo a la larga esas 8 gigas de ram extra y me lo vas a agradecer porque si te vas con 8 gigas y tú quieres meterle muchas tareas al mismo tiempo y sacarle más empeño de que el que te puede dar no te vas a frustrar de verdad que te vas a frustrar porque el procesador es muy bueno el procesador me encantó los núcleos que tienen van bien procesador y gpu ambos desarrollados por apple y es la primera vez que estamos probando creo yo que es la primera vez en mi caso es la primera vez que pruebo un chip desarrollado por apple aparte eso te estoy hablando en cuanto una mac porque los iphone todos sabemos que ellos son los que desarrollan su chip pero en una mac es mi primera vez probando una mac y mi primera vez probando el chip el apple m1 me encantó gran trabajo buenos núcleos buen rendimiento buena capacidad repito 16 gigas de ram serían perfecto para ti ahora bien edición de vídeo y videojuego ale qué tarde fue en la edición de vídeo brutal si tú te quieres comprar una mac mini para productividad por ejemplo trabajo en word trabajo en excel trabajo en ases trabajo en power point brutal si tú para empezar en la universidad y necesitas un equipo para hacer proyecto de la universidad pues brutal no vas a necesitar nada más porque para eso basta y sobra ya que viene con resolución buena y para mover ese tipo de aplicaciones tiene potencia más que suficiente para editar en vídeos full hd y en 4k pero en 4k vas a sentir como que un poquito las imágenes y esto pero si tú metes que el editor de vídeo que tú usas si tú lo pones a tirar por el gpu no por el por el procesador no por el chip si tú por ejemplo editas vídeo pues yo te recomiendo que cualquier programa que tú uses para editar vídeo adobe premiere cualquier cualquier programa así sea filmora ponlo a tirar por la gpu porque esto va a hacer que el procesador se concentre en la demás tarea y que el editor de vídeo tire por el gpu se concentra como en jalarla los recursos del gpu no del cpu que son dos cosas muy diferente te recomiendo eso si vas a editar en 4k si vas a editar en full hd puede dejar tu editor así y te va a dar rendimiento más que suficiente en cuanto a la imagen me encantó 4k brutal puedes también tener varias pantallas ya vieron con un puerto hdmi 2.1 pero recuerda que tú por el display port vas a poder conectar varios monitores e inclusive monitores que vengan con entrada de la generación anterior dv y o vga que son entradas de monitores que se usaban antes sin embargo son compatibles y casi siempre los proyectores que se usan los proyectores antiguos y los que están en la universidad es decir lo que usan es entrada vga pues apple quizá pensó en esto y por eso es compatible tienes que comprar un accesorio claro un accesorio adicional que soporte este tipo de entrada pero funciona monitores que vengan con display port de cualquier generación 1.42 no recuerdo bien pues te funciona bien el tema de los monitores y de hacer varias tareas al mismo tiempo a ello quiero darte un punto y es que dos monitores pero para tú hacer tareas básicas navegar internet word powerpoint pero si tú usas dos monitores por ejemplo para hacer un stream a que yo voy a jugar y a la vez voy a hacer stream voy a tener el obs y toda la puerta olvídate de eso no puedes hacerlo si tú decides jugar y compartir tu experiencia con un mac mini como éste no no puedes de hecho cuando yo estuve grabando las pruebas de juego yo activé el obs y los fps bajaron muchísimo se metieron casi a 10 o 5 y eso era con una sola pantalla en resolución de full hd y yo sé que ustedes van a decir pero esto no es una pc gamer pero concha de bueno saber de que tú también estás pagando mil dólares por esta versión que viene con 16 gb pero también puedes disfrutar de un par de videojuegos no es tan no está nada mal es tu saber que puedes jugar pero si tú quieres compartir el obs y todo este tipo de cosas no puedes solo vas a poder jugar y ya porque si le aumenta gráfico y decides compartirlo y meterle varias aplicaciones varios monitores ahí mismo se quedó se explotó no va a aguantar vas a tener una latencia horrible y los fps en tu videojuego van a bajar muchísimo así que olvídate conclusión final y el por qué la voy a regresar porque primero quería decirte las bondades y del por qué quizá que te sirva trabajo de universidad tareas lo que tú quieras hacer con ella te va a ir bien pero si tú quieres potencia de rendimiento o tú eres game y dice tengo 6 99 tengo mil dólares y me quiero comprar la más mini pues si eres gamer olvídate vas a jugar un par de juegos pero va a haber momento que los fps te van a llegar 30 oa 20 y eso lo puedes jugar en con los gráficos medio o alto pero si lo metiste allá arriba en high se va a explotar no te va a aguantar así sea que sea la versión de 16 gb pero hay algo bueno en caso de que tú sea gamer que a través del puerto thunderbolt 3 tú puedes instalar una gráfica no estoy seguro si funciona pero recuerda que esto puerto thunderbolt que están aquí atrás este corre en velocidad de 40 gb por segundo y en windows se puede no para ser honesto no investigado de si la mac mini se puede pero estoy casi seguro de que si se puede y así le instalas una gráfica de manera externa y puede jugar y puedes usar todos estos programas de grado de diseño gráfico y estos programas que requieran mucha potencia te dan ese acceso a través del puerto donde el boa y es algo que también que hay que decirlo no bien ahora ya te voy a decirle porque la voy a regresar la voy a regresar porque yo soy gamer yo soy jugador y yo aparte del jugador trabajo en edición de vídeo foto a edición de fotos para el canal y este tipo de cosas pero yo en el fondo soy gamer entonces tiene un problema de incompatibilidad con muchos juegos es decir para el sistema operativo de apple hay un montón de juegos que tú no puedes instalarlo y está ahora mismo y el windows está complicado instalárselo yo en el vídeo anterior cometí un error y dije que se podía por buscan vulcan por vulcan pero no se puede hay que ver si más adelante apple permite que se instale windows para poder disfrutar los juegos y yo lamentablemente un pc que a mí no me deje disfrutar mi juego favorito para mí no sirve eso es para mí para mí es una de las razones principales del porque la voy a regresar porque también me siento mejor con el sistema operativo de windows me he acostumbrado a usar windows porque es menos complicado es como más fácil para muchos programas eso es en mi caso eso es en mi caso quizá a ustedes le funcione quizá para ustedes sea bien mi razón principal no me sirve para juego y no me deja instalar windows hasta este momento así que ya saben esta es la razón principal del porque el presente te va a regresar esta mac mini 2020 ya no vas a ver más vídeo aquí en el canal pero para productividad trabajo de la universidad powerpoint excel y el trabajo en para compartir imágenes en un proyector y todo este tipo y este rollo está bueno ahora pregunta del millón la recomienda sale pues claro que la recomiendo 699 para la opción más básica y mil para la opción de 16 giga y puedes hacer un montón de cosas donde una tarjeta de vídeo yo que soy gamer una tarjeta de vídeo básica cuesta entre 400 a 700 dólares una tarjeta de vídeo una gráfica esto es sin sumar los demás componentes y sin embargo con esta mac mini tú tienes todo por 699 así que hay que darle un aplauso a por en este sentido y yo la voy a regresar es de manera personal por lo que acabo de decirte recuerda en este canal te presentamos la tecnología pero la última palabra la tienes tú al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye hasta la próxima gracias